Young King, yo remo Cuando mi cuerpo siente el grimo Y no rimo cualquier cosa Mis rimas son como un menú Que me representa Ya no estamos en los noventas Dura vea desde ese entonces Ya no tienes buena renta Yo quiero que sientan Que se les acabó la tinta Mis rimas son como Ronaldinho Farsa haciendo finta Y siempre que hago con...